¿Qué tal? Los saluda Alejandro Ángeles en centralelectoral.com. Y bueno, la agenda política de esta mañana siguió reflejando las reacciones por el nombramiento de Mario Anguiano Moreno como candidato del PRI a la gubernatura de Colima. Asimismo, líderes del PRI exigieron a Acción Nacional que ya cese los señalamientos infundados de que el tricolor protege a personajes ligados al narco. En este sentido, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de la Unión, Emilio Gamboa Patrón, dijo que las acusaciones del PAN son parte de una estrategia de guerra sucia que no le ayuda a la sociedad. Por su parte, José Espina, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del Blanquiazul, pidió que se investiguen las sospechas sobre las presuntas relaciones de la familia de Anguiano con el crimen organizado. En palabras de Espina, sería importante que alguna autoridad actuara en consecuencia. Y bueno, tenemos que la agencia de noticias de proceso, que se llama APRO, que fue la primera publicación en poner en la esfera nacional el caso de Anguiano, hoy mismo está reportando que el PRI colimense está en plena operación cicatriz, todavía que la nominación del candidato causó mucha confusión y enojo entre los militantes de ese partido. El propio Anguiano Moreno ya está saliendo en su propia defensa, desvintiendo las acusaciones en su contra. Luego de ser ratificado como el candidato del PRI para la gubernatura de Colima, el político aceptó que sí es cierto que un hermano suyo ha tenido problemas de dependencia con los fármacos, pero hasta ahí nada más. Anguiano dijo que de plano ya le pidió a las autoridades correspondientes que investiguen su caso y, bueno, que deslinden responsabilidades. En este sentido, un panista de peso en el partido ya le pidió a Germán Martínez Cázares, presidente nacional del PAN, que mejor le pare a sus acusaciones en contra del PRI y que si tiene pruebas de sus dichos que las presente. Se trata de Manuel Espino, que fue antecesor de Germán en la presidencia del Partido de Acción Nacional y él dijo que no conoce de pruebas o elementos que supongan o afirmen que el PRI está vinculado al crimen organizado. En otros frentes, en el DF, por ejemplo, resulta que Marcelo Ebrard no está contento con las nominaciones de todos los candidatos a jefes delegacionales electos el 15 de marzo en el proceso interno del PRD. En una entrevista que Ciro Gómez Leiva publica en Milenio, Ebrard dice que lo más rescatable de la elección del pasado domingo es que registró un aumento en la participación ciudadana. Y, bueno, pasando a Nuevo León, se reporta que quien está saliendo raspado por la caída de las alianzas del PRI con el PT y Nueva Alianza es el actual gobernador, Natividad González Parás. Milenio Monterrey reporta también que el Consejo Nacional del PRI neutralizó a dos de sus candidatos a diputados federales, incluyendo a quien ha sido su operador político y a una amiga de toda la vida. Y en San Luis Potosí, donde también se va a dirimir la gubernatura, la Iglesia Católica ya dijo que no se van a quedar mirando nada más cómo transcurre el proceso electoral. Imposibilitados de participar o de hacer críticas, los jerarcas católicos dicen que nada les impide presentar denuncias ante el Tribunal Federal Electoral en caso de detectar anomalías. Según publica Pulso de San Luis Potosí, el vocero del arzobispado potosino Darío Pedrosa Martínez, llamó a los candidatos de todos los partidos a que no pierdan de vista que si sus propuestas no responden a la realidad, la ciudadanía simplemente no los va a apoyar. Y bueno, eso es todo por hoy aquí en centralelectoral.com